¿Y cómo te fue en la visita con la abuela, mamá? Muy bien, Diego. Pregunto por ti. Y a ver cuándo vienes conmigo a visitarla. Bueno, pero le dijiste que no puedo ir por la escuela, ¿no? Se lo dije, hijo, pero ya sabes que las personas mayores siempre piensan que se van a morir todos los días. Quieren ver a todos sus seres queridos. Voy a tener que regresar mañana con mi madre a hacerle más estudios para descartar cualquier problema. Ay, mujer, ojalá que mi suegra se recupere pronto. No es nada grave, Ramiro, pero hay que hacer estos estudios para prever un mal a tiempo, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y tú, mi amor? ¿Cómo te ha ido en la escuela? Pues bien, ma, solo que pasó algo muy fuerte. Una compañera, Romina, desapareció y la policía la sigue buscando, pero aún no la encuentran. Y ellos creen que mi compañero Danaí, pues, que le hizo algo. Ay, no, no, no. Qué mal. No me imagino por todo el dolor que ha de estar pasando su familia. No lo puedo creer. Si algo te pasara así, Diego, me muero. ¿Y ya encontraron a tu compañera de la escuela, hija? Aún no. Fue terrible lo que le pasó. Sí, caray. Ojalá que la encuentren pronto. Ojalá. Ojalá. ¿Y esa sonrisita? Ay, mi mamá, estás en todo. ¿Pasa algo que no sepamos, Brenda? No pasa nada, pa. Saben que yo con ustedes no tengo ningún secreto y que les cuento todo. Lo que pasa es que el chavo que me gusta, Diego, por fin se fijó en mí. Bueno, ya antes nos habíamos visto y nos mirábamos y nos sonreíamos, pero hoy me habló. Pues, es un buen comienzo, hija. Si te haces novia de él, tendrías que traerlo a la casa y presentárnoslo. Sí, pa. A escondidas nunca andaré. La confianza antes que todo. Y ustedes me han dado toda la confianza del mundo. Confianza que nunca defraudaré. Gracias. Oye, papá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué crees? Es que me gusta mucho una niña de la escuela. ¿En serio? Esta es una buena noticia, hijo. ¿Y qué? ¿Ya es tu novia? No, no, todavía no, pero pues eso es lo que quiero. Es que sí me gusta mucho. Ah. ¿Y si hacemos algo? ¿Algo? ¿Algo como qué? Invita a tus amigos de la escuela para otra fiesta en la casa y le invitas a ella. Este fin de semana tu mamá se va a cuidar a tu abuelita Querétaro, así que tenemos la casa libre. ¿Cómo ves? Eso suena a un súper buen plan. Invito a todos mis amigos y a Brenda. Eres el mejor papá del mundo. Y por las botanas y las bebidas. No te preocupes. Yo me hago cargo como siempre. Lo dicho. Eres el más cool. El más cool y el más mejor. ¡Morón! ¡Morón! Va a ser una fiesta en su casa. Bueno, más bien una albercada. Entonces, ¿puedo ir? Porfa, me dejan ir. Y claro que puedes ir, hija. Pero yo te llevaré esa fiesta. Sí, 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 pa. Estamos. Muchísimas gracias. Va a ser la primera fiesta que voy con el chavo que me gusta. ¡Qué nervioso! Pa, estoy lista. No cabe duda que te estás convirtiendo en una hermosa mujer. Igual a su madre, ¿no? Sí, igual que a su madre. Hermosa la madre como la hija. Vámonos. Vámonos. Te diviertes. Sí. Bye. Pa, es esta casa. ¿Aquí? Es esta, sí. Se olvida, comencita. Muchas gracias, pa. Nada. Cuídate. Sí. ¿Vengo por ti? Sí. Nos vemos, pa. Cuídate. Sal, que a la ciudad Hoy están llamas Radio estridente Vamos gritando Hasta quedar sin voz Los baches de las calles Matarán la ruta Diego. Hola. Oye, qué bueno que viniste. Te la vas a pasar súper. La sé. Sé que vas a ir así. ¡Oh! Esta canción me encanta. ¿Bailamos? Sí. Oye, ¿y a qué hora nos vamos a meter a la alberca? Ay, pues, en un ratito, ¿no? La verdad es que no me quiero meter a la alberca. Yo lo que quiero es bailar contigo. Así. Chavos, chavos, todos por acá, todos por acá. ¿Quieren pizzas? Sí. ¿Quieren pizzas? Sí. Pues ya llegaron. ¡Uh! ¡Uh! Hola, pa. Hijo. Mira, te presento a ella. Es Brenda, la chica de la que te había hablado. Ay, qué buenos gustos, hijo. Felicidades, Brenda. Estás muy bonita. Ay, gracias, señor. Qué amable. Bueno, pues, coman, coman, que se acaban las pizzas. Gracias, padre. No, ¿de qué? ¿Les dejo una pizza por acá? ¿Quieren? Claro. Aquí está. No, ¿de qué? Guau, Diego, la neta, qué bueno. ¿Dónde es tu papá? Es muy bueno. Sí, ¿verdad? Es el mejor papá del mundo. ¿El mejor? Oye, ven, te voy a llevar a conocer mi lugar especial. ¿Eh? Sí. Vamos, mira. ¿Cómo te la estás pasando? Bien. Mira, ven, te voy a llevar a mi lugar favorito de la casa. A este lugar solo vengo cuando estoy muy feliz. Y la verdad, pues, no me gusta que venga cualquier persona porque es un lugar especial para mí. Me debería sentir especial. Pues, sí, mira. Guau, está muy bonito. ¿Te gusta? Muchísimo. Oye, ¿y yo te gustó? Porque tú a mí sí. Y mucho. Y quería saber si quieres ser mi novia. Brenda, ¿quieres ser mi novia? Mío, tú a mí también me gustas. Y mucho. Y sí. Sí quiero ser tu novia. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres En larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe